Música Bueno gente, espero que estén genial Sigo comentando todas las novedades en escala 1.6 En este caso, tengo que grabar Mezco Marvel Legends Y un montón de cosas En este video vienen cosas muy interesantes Y a muy buenos precios De marcas sin licencia Por ejemplo, que les comenté en el video de Custom Si no lo vieron, ahí tienen Un poco de información de todos los Lanzamientos sin licencia Custom y demás Esto que van a ver ahora lo había grabado el sábado Domingo, pero tuve que Fraccionar en diferentes partes Porque si no me quedaban videos larguísimos Espero que lo disfruten Y ahora por parte de Mundo tenemos una figura Que había mostrado ya desde el año pasado Y tardaron bastante realmente En sacar el pre-order Estoy hablando de este Batman escala 1.6 Basado en la serie animada Mundo había hecho algo muy similar previamente Con las tortugas ninjas Que parecían como las figuras de 6 pulgadas Pero hechas en escala 1.6 Yo estas tortugas ninjas las pude ver en vivo Y la verdad es que el nivel de detalle Y de pintura de ellas Me pareció más que excelente Ahora está la discusión De si el precio realmente Lo vale por esta figura Que en sí se ve muy buena Viene con tres cabezas intercambiables Con diferentes expresiones del rostro Varias manos intercambiables Grapple Gun Batrang Una base stand Y la versión Mundo Deluxe Aparte de algunas cositas particulares Va a venir con una capa Que está como volando con el viento La versión regular Cuesta 125 dólares Y la versión Exclusive 150 dólares Y ahora la comparación obvia Está con las figuras de 6 pulgadas Que estaba sacando DC Collectibles Basadas en la serie animada Estas estaban muy muy geniales Y tenemos el Expression Pack De Batman ¿No? Que viene con Tantos o más accesorios Que esta versión de Mundo La verdad que en articulaciones No parece el de Mundo Ser muy superior Al de DC Collectibles Y en cuanto al esculpido La verdad que están muy igualados También diría que las proporciones Me gustan bastante más El de DC Collectibles De 6 pulgadas Y estamos hablando De una comparación de valores De unos 35 dólares Que costaba el Expression Pack A unos 125 dólares Que cuesta El escala 1.6 Versión regular de Mundo Siendo una figura Al doble de tamaño No debería estar en el rango De los 80 dólares Tal vez Así que bueno Dejo la discusión abierta ¿Qué opinan ustedes? Para mí No lo vale Y espero sus comentarios Paso con algo de 3-0 Muy rápidamente Mostraron este adelanto Del White Walker Que van a estar sacando Para continuar Con su línea De The Game of Thrones En escala 1.6 Viéndose la verdad Que muy muy bien Esta primera imagen Y ahora Kotobuki Que estuvo presente En la Toy Fair De la semana pasada En New York Mostrando un par de cosas Muy interesantes También en escala 1.6 Que les estoy comentando La primera es este Freddy Ellos ya habían sacado A Jason El año pasado Y están continuando Su línea de horror En escala 1.6 Con esta figura de Freddy Y me parece muy bien Creo que es una opción Muy válida Tal vez El esculpido La ropa Además Se ve como demasiado limpio ¿No? Pero bueno Por el resto No están mal El precio De estas estatuas No está nada mal Y como digo Es una opción Muy válida De horror Dijeron que tal vez En el futuro Continúen sacando Más lanzamientos Por el estilo Otra en escala 1.6 Y para la línea Danger Room Sessions Esta no es en PVC Sino que es en resina También hecha por Kotobuki Estoy hablando de Tormenta Se ve muy linda Y va a venir Con una cabeza intercambiable Con la clásica cresta Que se ve genial Esta línea lamentablemente Es la más cara De Kotobuki Arronda algo De 250 dólares Si no recuerdo mal En este momento Siguiendo con Kotobuki En 1.6 En la Toy Fair Mostraron esta Capitana Phasma Viéndose bastante Bastante buena Lo que no me termina De cerrar mucho Es el tema De la capa de plástico ¿No? Que por ahí Contrasta bastante Con el realismo De la figura Y esa lanza Que sale para arriba Y te va a ocupar Un montón de espacio En la vitrina Creo que no tuvieron Mucho eso en cuenta Y que va a ser Algo que lo tire Para atrás Cuando realmente Esta figura Salga al mercado Y por último Kotobuki Mostró esta Genial Me gustó muchísimo Estatua de Spider-Man Versión cómic La que está al lado Es la versión Spider-Man Homecoming Que ya comenté En videos anteriores Y esta es una Completa novedad Supuestamente basada En el arte De Tocma Farland La estatua En sí Es la base De resina Pero la estatua De PVC O sea Va a ser para su Línea Artefex Lo cual No aumenta Tanto su valor Que ya podemos Ver que va a ser De 200 dólares Me parece Muy muy buena Pieza Para tener en cuenta De El Arácnido Si viste en Chile Y te interesa Conseguir todas Estas figuras En escala 1-6 También 7 pulgadas Estatuas No dejes de visitar Toys Refinery Que vende Neca Hot Toys Splitsway Enter Bay Cotobukia Un montón De marcas Hablas con Javier Te va a atender De la mejor manera Y seguramente Te va a conseguir Aquello que andas buscando Señor coleccionista Y ahora paso Con las figuras En escala 1-6 Pero sin licencia O sea Sacadas por marcas Al mercado Sin tener los derechos Y me encontré Con estas dos Peculiaridades De Dragon Ball Que realmente Me gustaron mucho Las únicas 1-6 Articuladas De Dragon Ball Que tenemos hasta el momento Son las viejas De Medicom Que sacó hace tantos años Atrás Así que Hacían falta Estas figuras En el mercado Estoy hablando De Goku Y Vegeta Hechos por TIS Cosplay En escala 1-6 Saiyan Warrior Se llaman Estas están En el módico Precio de 92 dólares En la página Que estoy viendo ahora Es 1-6 Kit Punto com Y no traen Un cuerpo O sea Vienen sin cuerpo El cuerpo Que usaron Para esta foto Se llama TB League M30 Male Body Para Vegeta Y para Goku El M33 De la misma marca Ahora en cuanto A las figuras Me parecieron Que se ven muy buenas En general El esculpido Del rostro Está muy Muy decente Y no solo eso Si viene con una cabeza Intercambiable Que si exactamente Viene con luz De LED En el pelo Para dar Ese efecto De Yo en las rastas Me tendría que poner Una Y Goku Incluso viene con ropa Battle Damage Que bueno La remera rota Me parece que está Bastante fea Pero por el resto Todo lo demás Me parece que se ve Muy muy bien Y por otra parte La marca Ace Toys Y esto es Para uno de mis Patreons Que me pidió Freddy's Está sacando A los Power Rangers También Sin licencia Va a estar sacando Primero el Power Verde Y al rojo Pero luego Va a estar Completando la línea Con todos Inclusive el blanco Y también va a estar Sacando un set De todos los Powers Juntos Estos ya se pueden Preordenar Desde el Facebook De Ace Toys Vos entrás En el Facebook De Ace Toys Y los pedís Por mensajes privados Pero seguramente Estén apareciendo En diferentes páginas En los próximos días El valor Que se espera Es de unos 110 dólares Nada más Que me parece Que también se ven Muy buenas Teniendo En consideración Que son sin licencia Y el precio De 110 dólares Así que gente ¿Qué les parecieron Todas estas novedades? Les agradezco muchísimo Por estar ahí Y muchas gracias A todos mis Patreons Que somos 29 ya Así que Infinitas gracias A todos ustedes Que están haciendo De esto Algo Real Si vos querés Ser Patreon Para ayudarme A poder subir Más contenido Mejor contenido Regularmente Te dejo El link En la descripción Para que lo hagas Como saben En los próximos días Voy a estar tratando De cubrir Todas las otras Marcas Y novedades Que hubo Que son Muchísimas Mientras tanto Los dejo Con dos videos Que tal vez No hayan visto Y acá En el medio Se pueden suscribir Al canal Espero Como siempre Seguir Iluminándolos En su Camino Del coleccionismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!